El Gato Municipal vio la necesidad de, aquí en la ciudad de Girón, de ampliar y mejorar lo que es la planta de agua potable y unos lugares de aquí de Girón que se han venido teniendo problemas en los últimos años, no es de ahora, es de algunos años atrás. La idea es ya hacer un estudio planificado para poder garantizar lo que es el servicio aquí en la ciudad de Girón y en lo que son los alrededores. La planta data de 2004, el diseño se lo había hecho en el 2002, cuando se le hizo este proyecto tenía un periodo de diseño al 2021, o sea estaba proyectado para el 2021 que trabaje la planta con un caudal que tiene de 22 litros por segundo, pero en el tiempo actual ya está superado el periodo de diseño, o sea estamos, como se dice, la planta operando con sobrecarga hidráulica produciendo más de lo que estaba diseñado originalmente la planta. Igual en los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel y San Vicente, son los sectores de aquí de expansión de la área urbana aquí de Girón. Igual en los sectores, como había mencionado, de Pambadel, de San Juan de Pambadel y San Vicente, ellos aquí tienen un tanque que es de 50 cúbicos, el cual también ya ha llegado al límite por el crecimiento poblacional, y son lo que ha llevado prácticamente a generar este estudio. Igual en la parte alta de Zulamo y Sol, también por cuestiones de Cotam, no podemos abastecer aquí. Esta comunidad, cabe mencionar que ellos no tienen un sistema propio de agua potable, igual ellos no tienen una fuente, por eso es la idea de también abarcar esta zona, que más o menos tenemos registrados 2.216 usuarios que se van a beneficiar con este proyecto de lo que es la ampliación de la planta de agua potable. Eso no es determinar la capacidad real de tratamiento del sistema, cuyo objetivo fundamental es garantizar la calidad de agua que se suministra a la población, siempre y cuando cumpliendo la norma ecuatoriana. Claro que ahora estamos, si estamos cumpliendo, estamos dentro de las normas, lo que se refiere al tratamiento de agua, pero está igual saturado, o sea, estamos dentro del límite, pero podemos seguir mejorando más. En los sectores de Pambadel se pretende construir una nueva reserva. Esas son las necesidades del proyecto, llegar a tener procesos óptimos en el tratamiento de agua potable y llegar a la parte más alta con estas nuevas reservas y con el cambio de las redes de agua potable. ¿Cuál sería el objetivo del estudio que vamos a contratar, que tenemos que realizar? Es contar con un estudio técnico y financiero que nos garantice la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable en la etapa de inversión. El plazo de ejecución es 90 días y el presupuesto referencial que se tiene para el estudio es de 44.486,63 centavos, el cual va a ser mediante también convenio con el Banco de Desarrollo. Ya lo que nos faltaría es ahora contratar ya para poder iniciar y darle el seguimiento para lo que es las mejoras de tanto planta y los sectores que les había mencionado. Esto está aprobado, el presupuesto, todo ese asunto, para este año incluso todo, del Banco de Desarrollo. O sea, nosotros tenemos una contraparte al respecto, el Banco de Desarrollo nos da la otra parte, simplemente esto ya es parte del conocimiento ya en profundidad del estudio que se va a hacer. A partir de allí ya creo que en este mes tiene que quedar ya casi contratado todo este tema. ¡Gracias!